Estás escuchando Lucha Central Podcast Network y ahora Lucha Central.com presenta Lucha Central Weekly en Español. Amigos de LuchaCentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en Español. Yo soy su anfitrión Pep Carrera y desde el Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros y amigos en esta esquina. El del calor, el amo y señor de la calle de Lucerna, Manuel Extremo. Amigo, bienvenido, es un gusto tenerte de vuelta. ¿Qué tal Pep? Pues un gusto estar con ustedes nuevamente en esta mañana de día de la lucha libre del luchador profesional. Es un día de fiesta para todos nosotros que de alguna u otra manera nos dedicamos a la lucha libre. Es un día de júbilo, de gozo y es un día donde etiquetan cientos de aficionados con felicitaciones a luchadores y no reciben ni un pinche like. Así que bueno, comenzamos. Así es mi estimado, bueno, así es la realidad en este día, ahorita lo comentamos. En la esquina contraria también me acompaña el cacique Nacolpan, mejor conocido por todos ustedes como Darjoaco, Mr. Joaquín Valencia. Amigo, bienvenido. Pero eso sí, las mentadas de madre y las críticas, luego, luego. ¿Y tú qué? ¿Tú qué sabes? En tu pinche vida te has subido un bien. Ay, bendita sea. Bendita seas, maldita lucha libre. Felicidades en tu día. A ti, lucha libre y a todos los involucrados en la industria. Que bueno, ya lo he mencionado en los programas anteriores. Ese es el día de las propuestas para mejorar la lucha libre que nunca te trascienden. Es correcto, mi estimado. En un momento más lo comentaremos rápidamente, amigo. Les comento que Daniela, la suavecita Herrerías, no nos podrá acompañar en esta ocasión. Esperemos que sí. Daniela, ¿qué? La suavecita. ¿Por qué suavecita, güey? Porque desde que retornó a la Ciudad de México, se volvió Chabelo, amigo de todos los niños. Su ira y su rigor se quedó en el Caribe. Allá se quedó. Pero bueno, quise estimado. ¿Cómo hace falta la mesa de los Márgaros? Sí, sí, estaría bien. Supuestamente íbamos a tener mesa de Márgaros, Reví Márgaros, pero el deber ya. Pero si no tenemos reglamento de la lucha libre, güey, qué chingos vamos a hacer. ¿Qué es eso? Pero en fin. Amigos, continuamos el mes de septiembre, el mes patrio, el mes de los temblores, el mes de la lucha libre, con nuestro programa número 123. Y ya lo saben, amigos, escuchas, este programa está lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional. Pero antes de comenzar, rápidamente les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quiénes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más su público. Dicho esto, comencemos. Muchos jóvenes que tuvimos el pasado viernes en la Arena México, nada más y nada menos que el 89 aniversario o la función del 89 aniversario, porque al momento de grabar este programa estamos celebrando 89 años de la fundación de la empresa mexicana de lucha libre, hoy consejo mundial de lucha libre, la instalación, porque la lucha libre llegó a México muchos años antes, ya recordemos intervención francesa, shalala, shalala, para esas notas mejor nos vamos a multimedios, mal hechas, pero nos vamos a multimedios, pero en fin, ¿qué les pareció la función del 89 aniversario? Bueno, empecemos por Joaquín Valencia, que estaba con su ira y su rigor el viernes pasado, no sé si eran los alcoholes o la emoción todavía del... No, fíjate que para... Cualquier taco se les hace cena... Fíjate que para... Que para esas horas me moderé, me moderé justamente en lo que estaba bebiendo, pero... El pozole ya te había calmado. Iba bien, es que iba bien, él iba con un buen ritmo, la verdad sí hay que decirlo, el ambiente se notaba, desafortunadamente no alcanzamos boletos, pero se contrató el pago por eventos, se notaba desde luego lo que era, un ambiente de fiesta en la grada, la gente a la expectativa entregada, apoyando con todo al Consejo Mundial de Lucha Libre, y pues sí me pareció como que fue un poco de menos a más, creciendo las emociones, la expectativa, esa adrenalina, pero después, no mames, en serio, ¿qué es lo que está pasando? Esas ecuaciones tan complejas o dinámicas tan complejas que hacen para llegar a un resultado es lo que yo digo, no, no mames, o sea, directo al grano. Si lo que querían era nada más hacer ese tiempo para cubrir el tiempo, permitir el tiempo del satélite o del streaming, como le quieran llamar, eso para mí sí restó bastantes puntos, además del resultado que sí se escuchó, o no sea reserva de lo que ustedes opinen, pues sí, esa lucha que también en este programa se dijo hace meses, que ojalá la rivalidad entre Atlánticos y Unidos se terminara y culminara, pero ya en el momento de estar viendo cómo se estaban desarrollando las rivalidades, la gente esperaba otra, otro desenlace, otra, que cayera otra máscara, pero bueno, ahí queda. Me quedé pensando lo que dice Juaco y creo que tiene un poco de razón, para mí el evento sí estuvo muy bueno, creo que sí fue de más a menos, pero las últimas dos luchas, las demás, las de apuestas, cumplieron bastante bien, pero lo que comenta de la expectativa de la gente con otra máscara, creo que se hicieron muchísimas expectativas, no creo que todos dábamos, o muchos daban por el hecho que Fuerza Guerrera iba a perder, pues porque ya va de salida, porque vendió su máscara, porque esto, porque el otro, porque ya sabes, los comentarios de los expertos en la materia, otros decían que Dragón Rojo Jr., porque fue el último que entró, pero al final creo que de todos los que estuvieron ahí, este Atlantis Jr. y Stuka fueron los que más reflectores tuvieron durante todo el año, son los que más calentaron su rivalidad, las demás honestamente para mí fueron como muy al vapor, sí el tema de la ecuación y eso era como un poquito complicado, ¿no? Te confundías, yo veía a cien redes decían, ah, que va a ser Guerrero contra Averno, este, y como que mucha gente no lo alcanzaba a entender, al final era la pareja ganadora de ese cuadrangular de parejas la que se iba a enfrentar máscara contra máscara, quizás por ser tantos luchadores fue lo complicado, pero esa dinámica ya la vimos cuando perdió Volador Jr. la máscara, que también fue un relajo porque toda la arena gritaba fraude, 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 porque querían ver Atlantis contra, contra Último Guerrero en esa, en esa lucha de apuestas, pero bueno, la verdad es que creo que cayó quien tenía que caer, la lucha fue muy buena, qué santo madrazo se metió Atlantis Jr. en ese tope que se quita Stuka, impresionante, yo todavía lo vi, me sigo impactando porque fue un golpe muy fuerte, fue un golpe seco. Yo pensé que se iba a parar la lucha, porque hubo un momento, al momento que lo regresan a Rinside, yo dije, no se va a parar porque se estaba tocando precisamente las costillas y es de... Sí, terrible golpe. Inmediatamente entró la asistencia, pero consiguió la lucha, también el golpe que se metió esta jarochita fue un reverendo madrazo, también pensé que ahí iba a quedar la lucha, pero mira, a mí se me hizo una buena función, me gustó, tiene sus detalles porque no llega a la perfección, de la cual no tenía que haber llegado, obviamente. Hay funciones que decimos, güey, esto fue un poema, fue una oda, pero son muy raras de ver. En el caso para mí, los problemas son las actuaciones, porque esa actuación del güero noriega, de que lo empujan, lo tocan y cómo se avienta, cómo se toca la cara, es de... Literalmente, si van a hacer eso, mándenlo al CEA o con quien... Aprovechando que tengan un convenio con Televisa, llévenlo, señor. O incluso enfrente en la Roma hay muchas escuelas de actuación, incluso lo pueden... La escuela de Carlitos Espejel. Exactamente, muy buena recomendación, Manu. Y luego también otra cosa, a mí lo que literalmente me decepcionó fue el trabajo que hicieron Atlantis y Fuerza Guerrero. Decíamos, eso es lo que mucha gente quería. Y luego entran en acción contra Averno y Mefisto, a ver, Averno y Último Guerrero, perdóneme, y en friega, no, ya se acabó Atlantis y aparte ves que se rinde Fuerza Guerrero y me das la manita así. O sea, es de... Por lo menos a la lona, ¿no? O sea, no entendí así como que, ya, vámonos, la que sigue. Eso fueron como que los negritos en el arroz en esto, así de que... Yo me puse a pensar, ¿para eso entonces queremos esa lucha? Para ver ese... Porque ya sabes cómo se venden siempre todos, hablo en general todos, antes de una lucha, pues así. Y sobre todo cuando es una jaula. Es yo me voy a quedar al final, esto, lo otro, es la lucha de mi vida, yo con la... Voy a dejar todo en... Y ves luego ese tipo de actuaciones y dices, mmm... Como que no me convence entonces que me quieras vender esa rivalidad. O no sé qué opinan ustedes. Qué bueno que mencionaste eso. No mames, neta, no mames, no me acordaba de este infumable personaje. Y que es innecesario hacer este tipo de dinámico o agregar esos aspectos a la lucha que sea. Porque se ha dicho, ustedes lo han compartido, bueno, en general se han compartido estos... Este tipo de comentarios en este espacio, en donde las luchas del Consejo Mundial se caracterizan por algo y que no necesitan de estas cosas extra, por así decirlo, o este exceso de protagonismo que se le da a los referees. Es innecesario. Y sí, es una falta, digo, en el pasado ha sucedido, pero era gente que te sabía vender un... Ay, qué, un golpe, una distracción. Lo del... Bueno, mucho tiempo me quejaba durante la pandemia, señalaba yo todos los errores del tigre infame, entonces ahora este ya lo corrigieron, ya casi no está o ya ha mejorado su desempeño en el cuadrilátero, y lo del oro no llega, la verdad es que es que neta aplíquense o que esto ya no es necesario. Es que la diferencia... Mucho menos en una función de este calibre. Espero que te interrumpa, pero la diferencia entre este... El tigre infante, el olímpico, es que fueron buenos luchadores, seguro Noriega no. Tiene protagonismo. Ese es el problema, de que siempre ha querido ese protagonismo. Sí, pero mira, tiene los... Y es que también, si nos vamos a esos, no solo en México, hay en las empresas que a veces tenemos oportunidad de darle seguimiento, pues te aseguro que muchos de esos no entrenan, pero no entrenan para ser luchadores, pero se saben aplicar y aplican el reglamento o las reglas de la lucha libre, del wrestling, como gusten llamarle, y no se abusa de ese tipo de acciones. Hacer tu chamba y ya, y se acabó. Y lo hemos dicho, si tiene algo que aprenderle como incluso de verdad el olímpico, él lo reconoció que para prepararse como referee se apoyó mucho del señor Rafael Maya, para hacer de verdad lo que es su chamba y ya dejar de lado ese pasado del luchador. No, y además podemos ver que el Consejo tiene grandes referees. Hace algunos años, el güero Rangel, Rafa, el Maya, que hemos comentado, o Pompín en sus muchos ayeres, porque ya también al final tenía muchas fallas, pero eso era más por cuestiones de edad. Y yo creo que luego eso mancha. O sea, sí, ok, parte del espectáculo le da un toque, si quieres, a este deporte espectáculo. Pero, o sea, arruinas el buen trabajo que se está desarrollando en el encordo. ¿A qué me refiero? A lo que sucedió en la final de la Copa Independencia, que al final, este, Joaquín sí terminó siendo una triple amenaza, porque ya ves que lo comentábamos, de que a la mera no nos iban a salir con las reglas, ¿no? Unos días antes se anunciaban en informas. Que no pusieron el, ¿cómo es? La chingada tómbola, ¿no? La tómbola, te acuerdas, que luego se dice, el color azul pasa automáticamente, y el verde y no sé qué, se enfrentan, y dices, ah, ok, aquí sí fue una, una, una triple amenaza, lucha de tres esquinas, como le quieran comentar, que me pareció que estaba desarrollando de buena manera. En mi pueblo se le dice triangular, güey. Por eso le dije, como quieran, carán, ese señor. Vamos, porque se paró temprano, hoy viene, hoy viene valentonado, ¿eh? Hay unos que te decían, un tri, un tri, un tri, un tri, güey dance. Ah, sí, si no hubo un tiempo en que todo era tri, güey dance, ese pinche triangular. Es que eso, eso, eso empezó por, en Cuacalco, de que todo era, todo era dance, por güey dance, no sé qué, señores, ya, son cuadrangulares, tengo, le chingues, madre. Pero bueno, les comentaba, Ángel de Oro se lleva la segunda edición de la Copa Independencia, tras superar a Volador Junior y Místico. Mucha gente también, así como que criticó esta resultación, que cómo, que no sé qué. Esto sirve, señores, para darle pie a una rivalidad, ya sea con Volador Junior o con Místico, porque a dos de las opciones, para mí se me hace excelente. Tal vez no llegaron. Sí, perdón. Adelante. Perdón, porque esto sí lo quiero escuchar de voz de hermano, que seguramente todavía le ha de doler el cuerpo de tanto festejo, pero la verdad me agradó que haya ganado Ángel de Oro. Me agradó que haya ganado Ángel de Oro y si quieren hacer o quieren consolidar a este luchador como una de las caras fuertes del bando rudo, en un aniversario y ganar de esa forma, en este caso, un torneo, una copa, la verdad lo hicieron muy bien con el apunte, ese asterisco que ya señalábamos de la distracción al referí, pero la verdad es que sí, creo que el público estaba bastante dividido para los tres y ya se va notando poco a poco a poco que Ángel de Oro va cada vez en ese camino a la consolidación como uno de los dos máximos del consejo. Oigan, a mí algo que me llamó la atención fue de los abucheos a Místico, en la arena México, Místico siendo abucheado, los que estaban llevando las porras eran Ángel de Mística para mis oídos. Ángel de Oro y Volador de Universidad de que entraba Místico el abucheo, o sea, como que lo practicaba con un compañero, entonces que los que apoyan a Místico sí son los turistas y godines de los martes y domingos, ¿o qué pasó aquí? Siempre ha sido voluble el público con él. Pero en un viernes espectacular, si tal y que fuera tan notorio el abucheo. Muy notorio, ¿eh? Yo creo que desde el perro aguayo, desde el hijo del perro aguayo con los perros del mar, no veía tal cual abucheo hacia Místico, porque acuérdate que en esa época la arena Místico era ruda. Sí, era la época de los rudos. Lo que pasa es que también, y creo que fue muy bueno para el evento que ganara Ángel de Oro, porque la gente también imaginaba que iba a ser Místico, y te lo dije yo aquí, tres programas previos al aniversario. Un aniversario... Es correcto. Sin Místico, no es aniversario, entonces prácticamente ese lugar ya estaba asegurado. El hecho de que haya ganado el Ángel de Oro, pues también de alguna otra manera como que cambia la idea del aficionado, ¿no? Que va a ganar Místico, va a ganar Místico, o va a ganar Volador, porque todo le dan. Pues no, lo ganó Ángel de Oro, con trampa si tú quieres, pero al final necesita ya consolidarse como rudo, porque es muy chistoso. Depende el día y depende de dónde lo programen, porque acuérdate que el Consejo sigue programando sus relevos increíbles, que no tiene nada de increíble, que es creo que el único punto negativo que yo le veo al Consejo Mundial de Lucha Libre, porque ponen un día a los tres ingobernables, a este Niebla Roja, buenísimo, al Terrible y a Ángel de Oro, y este, contra... No sé, güey, Titán, Negro Casas y Soberano. Ah, rudazos, Iván, y órale, pa, 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 y la gente desmienta a su madre, chingón. Y la siguiente semana te ponen al Ángel de Oro como técnico, con el Valiente y Atlantis, contra Último Guerrero, Gran Guerrero y el Soberano, por ejemplo. Entonces, ahí la gente lo apoya. La gente que va a la Arena México, y eso me doy cuenta, pasa mucho, apoya a los buenos. No le importa si tiene jale como rudo, si están haciendo historia, no. La gente ya no diferencia al rudo del técnico como antes era, ¿no? Entonces, al Ángel de Oro lo puedes ver un domingo que lo están abuchando, un lunes que lo están apoyando, y un viernes que es el ganador del torneo de la Copa Independencia. Entonces, hace falta ya definirle la identidad al Ángel de Oro, y si va a ser rudo, creo que va por muy buen camino, porque aparte, el güey es sarcástico, el güey sabe vender su jale como rudo. Guardando las proporciones y arriesgándome a que me mienten mi madre, tienen muchos gestos, 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 ojo, de Héctor Garza en su época de rudo. Bueno, recordemos que también ellos eran el que fue su padrino dentro del Consejo Mundial. Sí, de los ángeles, ¿cómo se llamaba? Ángeles Celestiales, algo así, que era Ángel de Oro y Ángel de Plata. Estaba diciendo los ángeles guardianes, pero esos eran de los güey. Los del vampiro, ¿no? Ya se le olvidó. ¿Viste cómo a la meta, a huevo? Sí, 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 no puede faltar el comentario de vampiro. Oye, pero fíjate, y hablando de la molestia que tiene Joaco, hoy me propuse entenderlo un poco, ¿no? Creo que más que atacarlo, él necesita comprensión. Y tiene razón. Necesita un abrazo. Dos cosas para no que interrumpa. Dos cosas que dice Joaquín Valencia. Un abrazo y dormir bien, es lo que necesita Joaquín Valencia. Y un pan de muerto relleno que ya lo tengo, buenísimo. Óyeme. Ah, por cierto, pero ya cambié la receta, güey. La nueva está buena. Hay que ver, hay que ver, porque la verdad, digo, ya de una vez tiramos el comercial. Muy buenos, ¿eh? Ya echa el comercial. Muy buenos, vayan a probarlos. Aprovecha que ya lo tengo autorizado. El 15 de octubre al 15 de noviembre. De Lucerna. Panes de muerto rellenos. Nutella con fresa, dulce de leche con plátano, y un sabor sorpresa. ¿En dónde, Manu? En comedor Lucerna. Oye, con Pedrito Sola, ¿no? ¿Puede ser algo? Voy a cambiar el nombre. Cambian el nombre al comador para que te corran. ¡Qué panadería es el globo! En la esperanza. No, este... No, ya hablando en serio de lo que dice. Regresando al tema. Regresando al tema, gracias por la mención. Este... La molestia del referee, la neta es que si tienes un referee que te sabe vender un golpe, pues es más creíble para tu afición y tu trabajo se ve bien. Pero si tienes un güero noriega que le das una cachetada o un empujoncito y se rueda a 30 escalones como la Rosa de Guadalupe, pues solamente le resta mucho valor a lo que estás haciendo y te deja a ti como luchador más que como un güey invencible que le dio un mega madrazo como un güey que... O sea, no te vendieron el golpe. La lucha estuvo muy buena, llena de castigos, llena de ejecuciones, vuelos, lances. Para mí fue una de las mejores luchas de la noche. El final se vio opacado por el tema del referee, pero creo que Ángel de Oro si se tiene que consolidar como rudo, fue la mejor manera. Quitarle la máscara a Místico. Aparte, él ya trae rivalidad con Místico. Los domingo tras domingo traían una rivalidad. Después los martes se enfrentaron por el campeonato. Es una rivalidad muy calientita. Los dos se traen ganas y ojalá sea el inicio rumbo al 90 aniversario porque ya el consejo se está proclamando ya rumbo al 90 aniversario y ya desde ahorita le están echando un chingo de publicidad. Su slogan es de rumbo al 90. Eso es muy bueno que estén preparando porque... No, no, no. Porque ya vamos a empezar a chaquetear el 90 aniversario. Ahorita vamos a tocar lo del señor Octagon y su hijo. Ahí está la pinche lucha el 90 aniversario, el triangular y que la chica... No mames, con todo el respeto, pero el señor Fuerza Guerrera con trabajo si se me estaba moviendo en el ring el pasado viernes. Y luego está el otro... Échale. Permítanme un segundito, pero ahí les va la lucha del 90 aniversario y no dicha por mí, pero ahora que pase la triplemanía 30, Juventud Guerrera va a decir yo quiero enfrentar Octagon Junior en el 90 aniversario con el Juego Mundial de Lucha Libre, vota por mí, gracias afición, los quiero. Llevamos el Iberia esa campaña. Porque va a regresar a su casa. Juntos, porque juntos lo vamos a lograr con fe, con amor en Dios, en Cristo nuestro Señor, todo va a ser posible. Buenísimo. Buenísimo. Ay, carajo. Pero mira, antes de tocar ese tema y lo podemos tocar precisamente con el tema del regreso de Octagon a la Arena México, pero es bueno que empiecen con esto de su propia campaña, porque lo estamos viendo en la casa de enfrente, 30 aniversario, un año importante, no has hecho nada. Y podemos decir 89 años, claro, no cualquiera los cumple, pero han hecho un excelente año. Todos los eventos que han tenido que el Grand Prix, que la leyenda de plata, todos los eventos que hemos tenido en homenaje a dos leños han sido buenos y qué bueno que ellos mismos empiecen su propia campaña de rumbo al 90 aniversario, porque igual es un año importante, la década para la última década antes del centenario, pero también no hay que lanzar. ¿Quién sabe si nos toque? ¿Quién sabe si nos toque? A este paso con estos temblores, hijo de su madre, imagínate que un día toque un 19, porque ya ha pasado, acuérdate que ya sé, en el 85 se canceló el aniversario donde el Supremo iba a jugarse la máscara, ya no sé, se llevó a cabo esa lucha. Ojalá quiten el 19 de septiembre del calendario. No lo vamos a saltar del 18-20. Exacto, señor. Pero regresando al tema. Nos vamos todos a la montaña. Nos vamos a un campo de fútbol. Se va a poner que se va a festejar que está programado para las funciones de Federación Wrestling. El 19 de septiembre. O para Nación con su precio de 1.200 primera fila. Por real patrón, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya sabes. Pero mira, algo que se me estaba olvidando comentar fue la manera en que inició esta función de aniversario que fue con la exitosa defensa de los dulces atrapas sueños sobre la fuerza poblana que ya es la segunda vez que superan a este trío de la arena puebla que la verdad fue una buena manera, fue una manera entretenida. El que lleva la batuta de esa tercia es Dulce Garnia. La verdad es que se lleva los aplausos, los reflectores y una buena complementación junto a junto a la banda Cusillos. Digo, perdón, este... Es que sí parecía, ahora sí, me lo van a negar, me lo van a negar que ahora sí parecía la banda Cusillos. Y sin maquillaje también. Ay, sí, comentario patrocinado para Barro del Extremo. Ah, yo quiero mucho a Rey Comete y lo sabe. Ya se lo he dicho. La verdad, la verdad fue una buena lucha, me gustó, fue un gran arranque. Luego también una lucha que pues literalmente era para seguir con las acciones pero fue bastante entrenada desde los nuevos infernales superando a Negro Casas, Star Junior y Titán. Aunque en esta ocasión los infernales no los vi con tan acoplados como si fueran una una tercia ya ya formada pero la verdad así impusieron su ley y aprovecharon pues ahora sí las grandes estrellas que tenían enfrente y pues Titán ni se diga, la verdad, Titán es un espectáculo, vale la pena y lo va a ver en vivo. Él ya secuece aparte. Son de los luchadores que dicen sí pago por verlo trabajado, la verdad, porque hay unos que dicen no, como que este no, este no, Titán es garantía, garantía pura. De Volcano no vas a estar hablando. Acuérdate que Volcano ya es dueño porque decía mi empresa, ay cabrón, se va a pelear luchador del señor. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Disculpa. Los martes, él es la estrella de los martes de Arena México o no mi Manu? Es correcto profesor y tampoco estuvo ayer. Pero es la estrella de los martes y nunca dije de cuántas. En martes en específico. Algo que me pareció también bueno es de que ya las reglas del juego estaban ya dictadas que fue por un video para el público la especificación de cómo iba a ser la Copa Independencia, cómo iba a ser el cuadrangular de máscaras porque luego ponen al buen Omar a dar las situaciones y como que luego no entendió lo que le dijeron o el papelito está mal escrito, no lo sé. Qué bueno que ahora hubo un video con explicación, eso habla muy bien de la preparación que quiere tener el Consejo Mundial dentro de sus propios shows porque luego sí parece que improvisan de que sí, vamos a sacar la tómbola y esto y lo otro. No, es de que perdedor A se va a enfrentar perdedor B y ganador A se va a enfrentar ganador B y ahí salen los finales. Perfecto, ¿para qué nos complicamos las cosas? Pero lo que no entendí ¿para qué haces una batalla real? Es lo que no entiendes, lo que queremos hacer es tiempo, adelante, no hay ningún problema porque este evento inició a las 5 de la tarde y terminó pasadita a las 8 de la noche que fue bueno, el día, el día, era día festivo pero ya llegando concretamente a los duelos de apuesta, Manu, ¿se llevaron la noche, se robaron las noches las Amazonas del Consejo Mundial? Pues es lo que dicen, yo vi la lucha y la verdad es que se me hizo muy buena lucha, creo que las dos se emplearon a fondo, le echaron muchísimo, sacaron todo lo de su repertorio, yo por momentos pensé que Jarochita es la que iba a perder la máscara, el único punto malo fue su cabellera, creo que estaba de más, se veía muy bonita, pero le estorbaba para trabajar, no me gustó, pero fuera de eso la lucha, pero aún así con todo y todo lo que tú me digas de esta lucha, para mí la mejor lucha de apuestas femenil fue Seuxis contra Princesa Sujeit, me digas lo que me digas, traía, esa lucha traía un calor especial y trabajar muy bien, esto también, digo, no de mérito el trabajo, pero me quedo con la de Sujeit y Seuxis, pero esta sí fue una muy buena lucha, creo que no desentonó, estuvo a la altura de un aniversario, estuvo muy movidita, con mucho calor, wey, mis respetos para las dos, creo que trabajaron increíble esa lucha. Cuoco Valencia. Bueno, fue la mejor lucha de este de este evento, de este 89 aniversario, sí, también la gente estaba súper metida y pese a que había pronosticado que Isis iba a resultar la vaya como la perdedora y bueno, así es como resultó, pues vendió muy cara su derrota y sí, había muchos momentos en los que dije, no manches, va a dar la campanada y si nos ponemos así en ese equilibrio, pues sí, dominó gran parte de la lucha, pero bueno, ahí está el resultado que a pesar de que insisto que se había pronosticado que iba a perder, pues sí, hubo un momento en que dije, no, mejor sí, que gane, que gane, pero bueno, ahí está, creo que Jaruchita ha tenido no solo un año, ha sido sin temor a equivocarme, dos años grandiosos de muy buen nivel y de una evolución y de un ascenso constante y que pues ya a quien le pongan, ella es una de las rivales a vencer, tanto en lo individual y también como campeona de parejas. Y además yo creo que no solo Jaruchita, yo creo que también ensis aprovecharon la pandemia para bien, porque literalmente como que no estoy diciendo que era el mala, pero como que estaba, el nivel es como que estaba estancado en algunos luchadores en el Consejo Mundial, como un conformismo y yo creo que aprovecharon esta estapa que fue ahora sí muy grave para la sociedad en general y el renovarse o morir y aprovecharon las oportunidades de los eventos este, bueno, cuando empezó el Consejo Mundial con su pago por evento, las funciones grabadas, aprovecharon los torneos que se realizaron, no por nada en los últimos aniversarios han sido las protagonistas y la verdad me gustó esta lucha, yo creo, Manu, en mi opinión, creo que sí superó a a Seuxis y Suge, yo sentí más emoción en esta lucha porque literalmente el público sí estaba enganchado, conoce perfectamente el trabajo que estaban realizando y creo que anteriormente mucha gente luego solo llegaba al aniversario de que vamos a hacer bola y aquí sí se veía que de quién apoyaba a quién, el apoyo que había por parte y a mí me gustó, fue una lucha donde hubo mucha entrega de los falsos finales porque así hay que llamarlos fueron muy buenos como ustedes mencionan, hubo momentos que dices ya va a ganar esta, ya va a ganar la otra, te entra la duda y eso es bueno porque cuando empiezas de que va a ganar tal por esto y esto y esto y en el momento de la lucha que realmente dices ay no mira otro final pero no es de esos de ya que esto ya se acabe porque ha pasado sobre todo en los pay-per-view de doble y doble que decimos ya cortele, vámonos y aquí era de que sigan, que sigan, que sigan, que ves que se meten un madrazo y siguen porque ves ahí la preparación y la verdad yo creo que concuerdo con Joaco vendió muy muy cara la derrota esta Jack City Palacios que es el nombre que nos reveló esta reina Isis que diez años me sacó de onda porque dijo diez años como el chile y si tiene razón diez años como luchadora porque si no me equivoco dos mil siete, dos mil ocho fue como empezó como ballet de los guerreros Tuareg si no me equivoco del arcángel es correcto después estuvo con el arcángel con el arcángel de la muerte fíjate Pep lo que pasa es que también dices que la gente compró la rivalidad que estaba muy metido que las conocían de hecho creo que es la primera vez que en la arena México gritan esto es lucha y la verdad es que ¿cuánto tiempo tiene esta rivalidad? ¿desde principios de año? finales del año pasado finales del año pasado entonces han pasado ya nueve meses y la gente vio una rivalidad que se le dio seguimiento que se le dio muchísima continuidad que las dos supieron trabajar esa rivalidad no fue una rivalidad al vapor y creo que por eso la gente se identificó mismo caso de Seuxi Sujei también ya la gente conocía esa rivalidad quizás la intensidad no es como la diferencia a mí en el desarrollo de la lucha me gustó más la otra pero esta sin duda como tú dices los falsos finales muy buenos las salidas también estuvieron muy buenas creo que las dos dieron lo mejor de sí no se quedaron con nada y es lo que siempre hemos comentado referente a las mujeres a ver les han estado dando muchísimas oportunidades para estelarizar eventos copas torneos bla 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 de hecho ya no ocupan el segundo lugar la segunda lucha ayer por ejemplo estuvieron en el evento especial entonces creo que están respondiendo a esas oportunidades con buena lucha además de la imagen impecable Sarochita y sus equipos siempre muy bonitos siempre se ven muy bien creo que su trabajo habla por ellas y ha sido muy bueno la verdad es que estar también en el evento semifinal del aniversario me imagino que te llena de nervios no sabes a qué te vas a enfrentar a un público que quizás quiere más emoción pues se la tienes que dar pero no sé me imagino que es un tema muy complejo pero lo supieron hacer y lo hicieron bastante bastante bien la verdad esta lucha tuvo yo creo que sí para mí sí se robó la noche y lo comentábamos que era la que tenía todo para hacerlo no decepcionó y pues a ver qué nos espera en esta división familiar que ya tenemos el Grand Prix familiar y en puerta su segunda edición en un momento más lo comentaremos Joaco impresiones del duelo de apuestas de Amazonas sí como te digo fue la sí la mejor para mí la mejor de de este evento y ya lo mencionaba hace un momento pese a la pese a que se había pronosticado que Isis iba a ser la perdedora como lo fue vendió muy cara a la derrota y sí por muchos momentos parecía que iba a salir avante pero eso ha sido de lo mejor y bueno ya me mencionaban del tiempo que lleva la o que se cocinó esta rivalidad y también tomar en cuenta esa se puede decir esa pausa o ese intermedio en donde Isis gana la cabellera de de Vaquerita y aún así se mantuvo dentro de los planos estelares de las Amazonas la verdad es que Reina Isis también ha sido criticada muchas veces por su desempeño pero no olvidar que también es una excampeona nacional de Daniel Herrera no vas a estar hablando y ahora es todavía candidata no sé si todavía a la hora que estamos grabando este programa sigan abiertas las votaciones pero bueno también estaba ahí en la disputa de mantenerse como una de las como retadora junto con Metálica al campeonato nacional que ostentan Jarochit y Lluvia en un momento también comentaremos cómo van las votaciones rumbo a noche de campeones pero y aprovechando que te tengo tengo a tu atención ahora sí impresiones de el Stuka Junior contra Atlantis Junior donde el Junior de Atlantis se lleva la victoria con la Atlántida como lo hiciera su padre la llave de los triunfos como le dicen por ahí Híjole es que también aquí sucedió como en el caso de las amazonas Stuka dominó gran parte de la lucha y también parecía que en un momento iba a dar esa campanada para para ganar la máscara de Atlantis Junior no fue así e incluso con con las opiniones de que llegué a leer y también a escuchar mientras estaba viendo el evento pues sí fue como que no mames este la verdad así como poniéndose ese antecedente como dijo Manuel con el riesgo de que me metan la madre bueno yo no lo dije pero sí voy a ser portavoz pero lo pensé ya ni John Cena cabrón ya ni John Cena cabrón era de que se lo madrearan y mágicamente con la el ajuste de actitud ganaba campeonatos y pues acá digo valga la comparación dos planchas misil la soportó el golpe el golpe en la en el la barda de en las costillas la que comentamos hace unos momentos sí o sea ese de que cabrón no mames o sea aparte me voy a poner un poquito payaso la verdad no ejecutó dos dos Atlántidas una se escapa este Stuka y en la segunda no le aplica bien la primera súper bien la segunda si te das cuenta ni le está agarrando bien los pies chéquenlo no lo estoy inventando ahí están los videos tanto que tanto que analizan que analizan si fue un gol o no de las chivas pues también analicen con esa misma lupa que no fue bien aplicada es que aquí tenemos bar y ojo es fácil tecnología televisa deportes es que es tu DM ya no Manuel que te pareció esta lucha te gustó no te gustó te decepcionó a quien querías ver en la final que pasó en el evento estelar no estuvo quien tuvo que estar creo que fue una una buena lucha los dos tenían que terminar esa rivalidad una rivalidad que se venía cocinando ya era su momento creo que si hubiéramos visto a Berno contra Último Guerrero hubiéramos visto una de las mejores luchas también de la historia pero se iba a ver manchada por los comentarios estúpidos de fans estúpidos no ay huevos es una cabellera me van a castigar al mimoso porque estuve triple A todos le dan al Último Guerrero ya imagino pero en la calidad luchística creo que iba a ser una de las mejores luchas porque son dos de los mejores exponentes con los que cuenta México y el Consejo Mundial de Lucha Libre a mi me gustó la lucha fue de menos a más fue emocionante tuvo muchísimos momentos muy buenos los lances de Atlantis muy buenos los top las planchas de Stuka también vamos si vamos a poner un punto negativo en la lucha la Atlántida creo que también el Junior se tiene que hacer de una identidad propia y sobre todo si va en camino a ídolo y va a ser ganador de luchas de apuestas pues dale otro este finisher le hará falta su gótica como a Dominic Misterio para buscarse otra identidad dale unas gotas de CBD y puede ser no, no, pero este no, no la neta es que si creo que tienen que trabajar en Atlantis Junior para crearle una identidad este propia el chavo trae con qué tiene mucha calidad tiene muchas ganas trae trae buen físico creo que no desentona no queda a deber este tanto al personaje como al público ni a su papá lo que hizo Atlantis ya quedó marcado y grabado en la historia él está haciendo su propio camino y va por muy buen va la redundancia va por buen camino creo que está está haciendo las cosas muy bien es muy profesional es muy disciplinado solamente yo trabajaría en algunos detallitos para para que sus victorias sean este vamos no más creíbles sino tengan su propio sello es correcto y concuerdo contigo porque es literalmente estás viendo Atlantis estás viendo totalmente Atlantis y como que si tienes que buscar tu propia identidad ok sigues un legado un legado muy importante de tanto en la lucha libre como en el consejo mundial pero hay que buscarle una propia identidad a este a este es un inicio es un gran paso a ver qué qué nos prepara y una cosa qué opinión tienen sobre que ya se filtró cuánto en cuánto vendieron su máscara cuánto les dieron estos personajes porque me impresiona de que tienen toda la información me cae que ni los que trabajan en la propia arena México en la oficina se saben esta información señores porque si le pagaron esto porque se peleó con Atlantis y no quiso seguir así no se quiso poner tapete pero puso precio a su máscara y decir ay wey todos lo saben son una bola de estúpidos ni siquiera tendríamos por qué estar haciendo mención de eso porque son comentarios totalmente irrelevantes al final lo que le hayan pagado por la máscara creo que los que conocemos un poquito el esquema de pago del Consejo Mundial de Lucha Libre sabemos que es a porcentaje ¿no? y hay funciones como esas de aniversario donde la recaudación es mucha y ni siquiera te puedes imaginar lo que gana una primera lucha ¿no? la primerita digo no voy a hablar de más simple y sencillamente no tenemos ni idea de lo que pudo haber ganado y poner una cifra en redes sociales es como el clásico ey veanme sé de lucha estoy pendejo pero sé de lucha pero exactamente o sea de que sepas cuánto gana un luchador por su trabajo por cada encuentro y ya te hace un conocedor o como los que le gritan sus nombres a los luchadores así de ah sí los que le dicen natural místico los que le decían chuy a la parca de la gente de sin límites comunicación no va a estar hablando un saludito al buen Alex saludos saludos al blog de la lucha también este sí o sea es que la gente cree que porque sabe el nombre de místico porque sabe el nombre de la parca y no es porque lo sepan porque en algún momento se haya presentado místico o la parca y decir hola mucho gusto soy Nacho hola mucho gusto soy Chuy jamás en su vida pasó simplemente son comentarios 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 que escuchan que escuchan que escuchan o como apodos hay luchadores que tienen un apodo muy marcado y la gente menciona esos apodos refiriéndose a ellos y creen que eso les da ese estatus de conocedores pregúntales el nombre de tres llaves no te las van a decir entonces es desgastarnos es gastar saliva en gente que la verdad ni siquiera ni siquiera vale la pena ayer pasó en la función de la arena México estaba luchando negro navarro contra negro casas y la afición de al lado eran estúpidos a más no poder y eran extranjeros dice era uno era un venezolano que dice ellos son medio actor ellos son medio actores porque mira están representados cállate y ponte a ver la lucha esos son unos abuelitos tú eres un pendejo me arriesgué que me sacaran porque la verdad así me calenté pero escuchas comentarios tan estúpidos porque aparte ese venezolano le estaba explicando a otros venezolanos como era este la lucha libre mexicana no mames exactamente en su perspectiva es que te digo pero calificación final para al 89 aniversario del consejo mundial de lucha libre Manuel Extremo al Joaco yo 9 de 10 y que se calle Joaco Joaco Valencia no yo decir este me voy a cambiar si ya si el presidente cambia de opinión porque yo no ay cabrón échale vamos a militarizar este luchas en Red Weekly vámonos no no este de acuerdo abrazos no balazos abrazos no balazos dice el Paco de acuerdo a la Joaco Wrestling Illustrated si el evento tiene un 8.5 eso oye te vi te echaste una jeta en el metro ¿verdad? ya dice ya recapadiste ya estoy sobrio ya comí ya me dieron un vaso pinche café yo la verdad si le le pongo un 9 ya ya di mis razones que fue el lo que evitó que llegara a la perfección por así decirlo fue la poca entrega de Atlantis y Fuerza Guerra y la pésima actuación de El Weronor de ahí en fuera todo bien todo bien todo good la verdad me gustó ¿y qué tenemos? podemos empezar a hablar Paco Valencia lo que acabas tú de mencionar ya podemos empezar a hablar del 90 aniversario ya podemos empezar a hablar de triangulares cuadrangulares este de lo que tú quieras ¿por qué menciono esto? porque tenemos el regreso de Octagon y no lo hace solo lo hace junto al hijo de Octagon si no me equivoco son tres años cuatro años de que Octagon no se presentaba en la o se presentaba que regresase a la Arena México como y lo hace ante Fuerza Guerrera Ángel de Oro y El Pelino siendo acompañado por Atlantis y como menciona por su hijo ¿podemos esperar algo o simplemente es una presentación más aprovechando todavía los festejos del 89 aniversario y del mes de la lucha libre? pues no porque es lo que ya empezaron a hacer luego luego se anuncia la presencia del señor Octagon y es que apenas terminen de disfrutar las funciones que tiene organizadas el Consejo Mundial del Lucha Libre para lo que resta del mes y también se hacen demasiado aprecios de que sea a un año y más como también lo mencionaba hace unos minutos que el señor Fuerza Guerrera pues me demostró que pues como que pues como que ya no como que de verdad el tren ya se está pasando y por algo él ya había iniciado con su gira de despedida antes de la pandemia entonces no yo la verdad honestamente en cuanto a estos tres lo dudo y lo descartaría en un 80% la otra que también se comenzó donde se comenzó a hacer ruido en redes sociales del señor Máscara Dorada que dicho sea de paso hay que poner ahí un anuncio de se busca porque desde hace cuantos meses nos dijeron que era el regreso del hijo pródigo a la arena México y pues nomás nada así como el hechicero defendiendo su campeonato este bueno Máscara Dorada si quieres ver a Máscara Dorada puedes ver AW lo tuvimos en AW y va eso imagínate retándolo y ya parecía pero no les está yendo muy mal oye en las grabaciones de dar junta más un atropellado la verdad que lástima sí la verdad muy triste esa situación y bueno como te mencionaba ahí está el reto que es como que sí sorrido y como que no también ahí es disparatado bueno ahí está Máscara Dorada apareciendo en AW y mientras no se aparezca en alguna función de AAA podría tener esa esa ventana abierta para para una hipotética lucha del 90 aniversario pero también de momento creo que esa sí tendría un un 60% de no hacerse Manolo Extremo ¿qué te parece el regreso de Octagon y su hijo? así como el Capitán Cavernico y su hijo ¿qué te parece este regreso? pues justo en la nostalgia imagínate volver a ver Octagon y Atlantis después de que eran las máximas figuras del Consejo Mundial de Lucha Libre que protagonizaron película el Consejo te está recordando tu edad porque ayer así con los diabólicos así una infancia con los infernales con el satánico dices mi infancia es de güey no imagínate el satánico era el principio de los 90 era el rudo número uno de México el satánico y verlo digo antes lo odiabas porque era era rudazo de esos rudos que ya no hay que ya se extinguieron y este y ahora traer a Octagon contra Fuerza Guerrera mira da igual si se pueden mover o no por el simple con el simple hecho de ver a Octagon amarrado en las cuerdas yo ya me doy por bien ser vivo y seguramente va a pasar por cierto ayer que bien lució el el Solar en la función me gustó su presentación mis respetos para el profesor Solar todos los que ayer se presentaron mis respetos los diabólicos chulados chulada de luchadoras pero precisamente este tipo de presentaciones son más para la nostalgia para recordar esos buenos momentos que como tú lo mencionas tu infancia o ya sea adolescencia ver a tus ídolos y que todavía tengan buenas presentaciones porque es lo más importante porque lo mencioné ahorita fue decepcionante lo de Atlantis con Fuerza Guerrera y luego ves a los diabólicos ves al profe Solar ves al negro navarro en la arena México y dices aprovechan esa oportunidad todavía de de dar esos destellos de decir qué buenos eran qué bueno que siguen trabajando y que se mantengan en esa forma porque luego ves esas presentaciones y dices pues para qué la verdad mejor me quedo con el buen recuerdo de que tuviste cuando eras niño pero podemos esperar algo Manu o de plano como dice Juaco mejor nos esperamos con sus medidas proporciones debidas no sé no sé no sé si podamos no sé si el Consejo Mundial de Lucha Libre tenga 15 millones de pesos para empezar señor octagón nada de que los tienen los tienen pero este no sé si los quieran o salen eso sí sí o hay que preguntarles a aficionados y ya se juntó la lana este no sé es muy temprano para hablar del 90 aniversario lo que sí es que el Consejo ya lo empezó a mencionar entonces seguramente de aquí al próximo año por ahí de junio julio este vamos a tener como este como se dice cuando este estás como anunciando algo promoción no se me fue la onda pero o sea como que te va a empezar a tirar algunas cosillas ahí para que la gente vaya haciendo este sus expectativas creo que también ya vieron que hacer eso les va a funcionar porque la gente habla todo el tiempo de ellos mira nosotros cuánto llevamos una hora hablando de ellos una hora ya casi exactamente mándasela ya la relación de la arena México para qué chingados quieren este se me le le informa por los chistes de julio guaco no sé súper súper gracioso aquí faltan los chistes con la voz de dios que por cierto que por cierto les ganamos en rate en en Apple Podcast yo se los dejo a quién al se me le informa y quién ven se los dejo porque te persiguen no yo solo no 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 solo es una mención una mención ahora menos nos van a querer exactamente no la verdad es que no creo que octagón protagonice el 90 aniversario no creo sería algo muy chingón para también ya dar el cerrojo en su carrera porque ya también el señor octagón oye pero si también lo mismo se dijo del señor Atlantis y del señor fuerza guerrera que a lo mejor ya no se iba a ver una lucha 100% técnica o de esas que enamoran que hacen renacer a las viudas siendo conscientes de que las lesiones que han tenido a lo largo de su carrera y que también los años no pasan en balde o sea era bien sabido que en caso de que esa hubiera sido la final no íbamos a tener una lucha 100% técnica pero la nostalgia de esas máscaras de la historia de esos personajes era lo que iba a estar manteniendo a la gente a la expectativa esperar un año más la verdad está más complicado y aunque le agregues a octagón sí y como lo mencioné está más complicado la concuerdo porque la última lucha de pues ahora sí leyendas consagrados como le quieran llamar que tuvo un gran nivel y emocionó ahora sí a quienes la presenciamos fue el villano quinto Blue Panther dudo mucho que podamos ver una lucha de esa calidad hoy en día no porque villano quinto y Blue Panther estaban todavía en plenitud de facultades estaban en su mero momento de madurez no los vamos a volver a ver yo creo que si queremos una lucha porque es lo que queremos una lucha que nos emocione una lucha que podamos hablar y creo que una lucha bueno por lo menos a estas alturas con estos protagonistas difícilmente podríamos verla pero en fin señores que vamos a tener también es hora de decir adiós no todavía todavía no todavía wey vas a dar la cartelera del viernes sábado domingo y lunes ya no mames oye yo voy a estar en Puebla Pep ahora sí ni idea pero te tengo que ya tenemos listo el próximo cuando va a defender el hechicero su campeonato no mandas hablando del hechicero disculpen échale 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 por favor paren el mame con el hechicero ay el más desaprovechado él debió protagonizar el aniversario ya por favor caen mal como son ridículos con el hechicero ese güey ni los topa solo topa Joaquín Valencia porque luego ya voy a defender a mí que a reyes es el único es su fuente como dijo el señor reyes estrellas del reino vamos a mencionar gente desagradable deja saco porque el doctor maldad ya no figura aquí ya no figura está desaparecido continuando la verdad es que hechicero es un luchadorazo pero ya también para el calumático con el hechicero dejemos descansar un poquito el hechicero Joaquín Valencia deja tu ira y tu rigor porque no he defendido su campeonato aguántame tantito que tenemos para el próximo y porque no está en la chingada noche de campeonato bueno ya porque va a disputar otro ya te lo dije ahorita vamos a eso rápidamente te comento que el próximo 28 de octubre tenemos la segunda edición del Grand Prix femenil donde tendremos 14 participantes será México contra el mundo y a quien tenemos rápidamente en el equipo mexicano tenemos a Marcela a Princesa Suhey a Darcilueta a Jarochita a Lluvia a Reina Isis y a Dali si señores tenemos a Dali de que ya empezaron y casarse con el negro y empezaron que porque el año pasado estuvo en el bando de o en el equipo extranjero pero viene de representar a México en Japón sí te lo compro pero igual a ustedes que les gusta ver grupos de Facebook chaqueteros de Lucha Libre pues les dan también mucho peso a esos comentarios Diego ya si estamos metiéndonos a lodo pues ya también se hace mención de eso y si vamos a empuercarnos a gusto este podcast es patrocinado por el grupo Ransi por el grupo Ransi salud saludos a Sabino oye por cierto que anda anda peleándose a diesta y siniestra con todo el mundo quien Sabino si no es la única persona decente que de ese grupo imagínate como están los demás como si esta cabrón pero a quien tenemos en el equipo internacional tenemos a Lady Frost que recientemente acaba de salir de Impact Wrestling tenemos a Alex Gracia el sueño rosa que lo hemos visto en diferentes promociones entre ellas AW el regreso de Avispa Dorada al Consejo Mundial de Lucha Libre Stephanie Backer representando a Chile y tenemos tres japonás estamos Atae Ooma tenemos a Meizuruga que es esta me recuerdo que es de Choco Choco Pro Wrestling una empresa así de de Japón que es una empresa donde ha salido esta Emisakura esta Río salió de Rijo perdona salió de esta empresa así que salen muy buenos elementos Eikari Shimuzu la verdad me gusta el equipo que se ha conformado ¿a qué pasó mi estimado internacional? dije internacional ¿qué más internacional quieres? oye Marcianos saludos oye de hecho si este Bengalilla ya está en el en la arena México tienen los panfletos con todas las participantes del Grand Prix y ya está Bengalilla con una máscara a ver si no la vendió ya ojalá no para poderla ver con esa máscara pero bueno mis estimados regresando a la seriedad que merecen estas damas ¿qué les parece este anuncio y las participantes para la segunda edición recordemos que esta Dark Silueta fue la vencedora de la primera edición del año pasado pues fue o más bien dejó un gran sabor de boca esa primera edición la verdad fue de lo mejor del año pasado pues esperemos que este este sea igual que sea de la misma calidad pues las luchadoras ahí están a diferencia de de las a estas a estas participantes niponas la verdad no 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 las ubico no las ubico de verdad tendríamos que empezar a buscar algo de su trabajo para conocer pues más su estilo ¿no? pero pues no las vas a encontrar wey es que tú solo ves OnlyFans mi estimado pero la verdad te recomiendo seguir el trabajo de esta es muy buena vamos a seguirlo pero bueno los ingredientes están ahí puestos me agrada el equipo el equipo nacional representativo mexicano desde lo mejor y porque también se ha dicho el nivel que han tenido las amazonas o que han mantenido ha sido de verdad este siempre de bueno a excelente no han bajado su ritmo cada que son requeridas o cada que son programadas se roban la noche en la mayoría de las funciones entonces es un equipazo y promete de verdad mucho si genera expectativa creo que este Grand Prix igual vamos a ver cómo se desarrolla durante estas semanas una vez que no sé si me imagino que lo aplicarán como en el Grand Prix varonil que unas tres semanas antes empezaron a programar a los participantes extranjeros quizá sea la misma fórmula y mira tuvo un resultado bastante bueno entonces pues si todo listo y si genera expectativa a partir de ahorita esta segunda edición del Grand Prix Manuel Extremo es lo que decíamos hace rato del talento femenil del consejo no han desentonado han aprovechado cada oportunidad han quedado bastante bien han dejado en alto la escuela del consejo mundial de lucha libre vamos a ver un muy buen torneo creo que va a estar bastante bueno Dark Silueta este no creo que repita pero seguramente va a ser este parte muy muy importante de ese torneo y la verdad es que las japonesas van a venir también con su estilo cada vez un estilo más recio entonces vamos a ver muy buenos castigos te lo puedo asegurar creo que va a ser un torneo de mucha actividad de castigos muy fuertes va a estar bien te lo puedo asegurar pues señores ya tenemos listo el siguiente torneo les recuerdo 28 de octubre en la Arena México 14 participantes para la segunda edición del Grand Prix Femenil y ya para terminar con el CMLL informa porque la verdad creo que tenemos más tiempo que ellos por eso yo creo que ya sabes el cartel del 25 de diciembre ya también lo tengo ya lo tengo ya lo tengo pero están en la licuadora ya estamos estoy preparando la licuadora para diciembre y para año nuevo pero señores ya para terminar noche de campeones ya lo saben 30 de septiembre como van las votaciones a estos momentos creo que el día de hoy se cierran las votaciones ya entren a CMLL.com y ahí se enteran como van al momento como van a quedar a las 4 empieza Julio con su noticiero es correcto para el campeonato mundial de tríos los malditos se van a enfrentar a los infernales ya con el 55.2% de Ángel de Oro y Niebla Roja se van a enfrentar a Dulce Garnet y Espíritu Negro quienes tienen el 45.3% Místico se enfrentará a Rugido llevándose el 41.55% inédito inédito Titán defendiendo el campeonato mundial de peso Welter contra Suicida quien arrasó con el 54.45% Juve y Harochita exponen el campeonato nacional de parejas ante Tar Silueta y Amapola con el 42.32% y Mercurio el chacalón de Daniel Herreras se va a enfrentar a Pierrotito quien se llevó el 46.86% el hombre que suavizó a Daniela el hombre que suavizó a la suavecita exactamente mi estimados esto es lo que vamos a tener ¿qué tienen los minis del consejo que apendejan a todas? no lo sé pregúntale a Daniel Herreras el día el día el día que quiera explicarnos aquí estaremos atentos pero bueno ayer la vi en la arena México ya estaba al friquido no 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 ella ya se cuece aparte ya cambió cambió totalmente en su regreso a la gran ciudad de México pero señores estos son los resultados que tenemos hasta el momento para Noche de Campeones a la espera de la confirmación de la propia empresa pero bueno es lo que tenemos esta semana por parte de la serie estable ya lo saben para más información pueden visitar luchacentral.com dejamos la culinada para que chingados visitan la página lo que haces por no redactar ya lo dijimos aquí claro que sí señor claro que sí pero mira nos vamos a la casa la media hora de más espérame tantito la media hora de más que aventaste el consejo se la vamos a quitar a WWE para que ni te emociones oye yo pensé que no había venido Daniel Herrerías para quitar mi sección internacional ya ves que empiezas a empiezas a roncar cada vez que tocamos los temas internacionales pero bueno rápidamente vámonos a la casa de enfrente dígase lucha libre triple A Joaquín Valencia tú tienes línea directa con este Dorian Roldán ¿verdad? porque lo que dices se hace la verdad Joaquín Valencia se impone qué récord ni qué la fregada Joaquín Valencia es el que dicta qué va a pasar dentro de la caravana estelar sobre todo en este 30 aniversario ¿por qué? lo digo porque tenemos al reemplazo de ton de rosa la mera mera que no va a poder disputar el reina de reinas contra talla pero ¿quién es el reemplazo? pues nada más y nada menos que la campeona mundial femenil de NWA Camille pues con Lorian no tal vez con Billy Corgan de de NWA pero mira ahí está la prueba este sí me voy a a mamonear y a colgarme esa medalla lo dije desde hace tres semanas si van a buscar alguien tiene que ser Camille ¿por qué? porque está el antecedente de la lucha que tuvieron en el aniversario 74 de la NWA protagonizando la primera la primera noche y aparte siendo la mejor lucha de todo el evento entonces con ya con eso para ir a más que suficiente para decir tiene que haber una revancha y qué mejor escenario que triple manía 30 ahora por el reina de reinas entonces ahí está este así se hace Juventud Guerrera sin hacer tanta mamada mira así así ya está definido no tengo nada más que decir oye entonces ya me puedo ilusionar con Chris Jericho en triple manía 30 estamos en ello estamos en ello como que corazón de león estaba más rejego pero no quitamos el dedo del renglón está a una firma a una firma mi estimado Manuel Extremo a unos cuantos retweets a unos cuantos retweets ¿qué te parece el reemplazo para este encuentro? ¿es el adecuado o tenían que haber visto hacia su propio elenco? ¿era fuerza tener una extranjera ante talla? no no tiene por qué ser así porque ya habías dicho que si que la ganadora de la lucha de la ruleta de la muerte en Tijuana iba a ser retadora al reina de reinas entonces esa lucha tenía que ser con Flammer además el reina de reinas tenía que ser disputado siempre talla una extranjera y una mexicana para darle ese toque patriótico al evento o sea mucha gente que ve triple A no sabe quién es donde Rosa no sabe quién es Camil sabe quién es talla porque talla fue un referente de los perros del mal pero yo creo que debió ser este ladies ahí si difiero tanto las decisiones cachondas del señor Juanco Valencia como de de mi comandante con pero ya teniendo adelantado teniendo recordando digo quizá algo diferente cuando vino Impact y que Jordyn Grace era la la campeona de las knockouts incluso lo ganó aquí venciendo a talla en el frontón México expuso el título ante talla talla como si lo mencionas y desde luego está además decirlo con el apoyo del público por la experiencia por la trayectoria que ha tenido en nuestro país pues al final de cuentas terminó siendo la bucheada y la gente aplaudió con todo a a Jordyn Grace siendo la foránea y fue un luchononón y siendo ahí Jordyn este la la saliendo con el título en todo lo alto entonces ahí a lo mejor si en en el antecedente no hay pero me imagino que puede puede ser ya conforme se vaya desarrollando la lucha que que se este que le ubiquen o que vaya a ver de qué manera se puede enganchar la gente eso desde luego va a depender de ellas dos y del trabajo que hagan en el encordado y la vez bueno pues el ese es que no es no es referencia también hay que ser honestos no es referencia pues acuérdense de Nación Lucha Libre en su primera temporada de quién de quién hablas ya es día de muertos para hablar de ellos pues mira 1200 pesos por ver al patrón hombre con esos 1200 pesos no sé tres privados en Ecatepec y sales bien servido hay una avenida central saludos a mis amigos del Tijuana y qué chingos también ves no mames yo estoy buscando acá esas ofertas no bueno lo de Flammer también coincide también se había dicho lo de Flammer sí se tenía que respetar pero estamos honestos Lucha Libre de Tripla tampoco respeta te dice cinco cosas y esas de esas respeta dos nada más Bandido y Flamita siguen esperando su oportunidad por el campeonato de parejas de Teplemania 26 fíjate fíjate nada más y aparte máscara de bronce nunca dijeron qué campeonato nunca dijeron qué campeonato de Taya Taya ya le dio una oportunidad titular a Flammer o se la va a dar estoy buscando la información por el campeonato de MLW que también ya que chingados no tiene mucha relevancia quizás pero pues ahí también está ese apunte primero era un encuentro rápidamente te lo comento es Lady Shani Lady Flammer Piedra y Reina Dorada para sacar a la retadora por el campeonato de peso pluma el cual posee Taya en Major League West bueno bueno mira todavía falta un mes pueden darle esa chance a Flammer que sí se merece más proyección y la calidad la tiene y también lo hemos dicho también Daniela lo decía Flammer en solitario tiene que empezar a destacar dentro de lucha libre de AAA porque no llegó la verdad este su concepto de las tóxicas con que ella no las otras sí déjalas pero Flammer su pelita tiene que empezar a sobresalir y sí tendría que darle esa oportunidad o aguantarse para 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 el no sé creo que si va a haber un evento creo que si va a haber un guerra de titanes antes de que termine el año pues igual podría ser digo no es no es hacerla de menos pero este también está ese antecedente o o también lo que les decía en algún momento poner una triple amenaza pero ya por lo menos en redes sociales se están encargando de calentar una rivalidad entre Camil y la guerra loca y sabes que es lo curioso que este fin de semana en Los Ángeles Taya y Flammer se han enfrentado en un mano a mano en esta promoción que tiene o empresa que tiene los luchadores la de República Lucha y pues es lo que dices el modelo weekly siempre tiene que entrar en acción no siempre tienes que llevar una rivalidad o un hecho siempre por fuera y aquí seguimos esperando 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 y pues la verdad que lástima que creo que Triple A no vuelte a ver a su propio elenco femenil porque literalmente lo está relegando relegando o sea ok si estábamos emocionados con que iba a visitarnos la mera mera se lesiona creo que es un buen reemplazo esta Camil pero también es de que no respetas lo que tú dices que ya sabemos que no lo hace que ellos mismos olvidan sus sus propias palabras pero no le das la importancia a tu elenco así como ah sí ahí están y lo vemos en diferentes funciones ¿no? de que traen a otras luchadoras que que pues difícilmente han estado en Triple A esta Viva Band regresa a Triple A que solo la hemos visto en Tijuana ahora viene para el el show center se va a enfrentar a esta Goya si no si no me equivoco luego también vamos a tener el 2 de octubre no se olvida tenemos función en Guadalajara más bien perdón en Zapopan en el auditorio Benito Juárez y donde mira de esta lucha tenemos algo que me llama la atención tenemos una como es un three way match ya es que aquí está está de moda eso es hijo del vikingo Laredo Kid y Taurus y además un debut de mini de mini vikingo para que te emociones mini vikingo llega a la caravana estelar ya llegó el terror de las quinceañeras hijo de tu agarren tiene quince años yo lo vi en una lucha en Cuacalco Square Garden donde todos se van a salen como polvorones este y el morro el morro de verdad es es irreal lo que hace es es o sea no das crédito a todo lo que hace es muy bueno demasiado suicida el chamaco pero por lo mismo que es muy chaparrito muy delgadito se ve más impresionante todavía es correcto mi estimado pero recuerda en función de triple creo que esta ya sería la ahora sí la última antes de triple manía les recuerdo dos de octubre auditorio 20 goles en Zapopan Jalisco pero mi estimado llegando a la a la pues a la siguiendo con las malas noticias bueno para empezar es mala noticia que ya se nos confirmó y reconfirmó que Kenny Omega no podrá estar en triple manía 30 por la suspensión que tiene NAW pues pues mira este ya se bueno si había gente que si se había quedado con esa con las con las ganas de esa lucha y me atrevo a decir que en la actualidad pues no tanto ¿por qué? porque al momento de que el ocho líder triple hace esa pregunta que no sé dónde chingados llevan su control de votos pero pues si se abrió obviamente la quien sabe porque Joby se sigue sintiendo ya megacampeón como el presidente sus sus encuestas este nada más él se las cree es que él tiene otros datos también ustedes si luego que tiene el respaldo aquí del señor el señor Carrera por eso se siente más protegido entonces ¿de Jussi Carrera? eres una Manuel extremo insisto lo de Omega ok si se quería ver pero ya ok ok pasó no pasa nada se abre el abanico de obsesiones hay nombres buenos que se han manejado unos más más probables que otros sea el caso igual que del Aredoquid que del que del mismo Taurus en fin entre otros pero pueden pueden encontrar un muy buen rival para el hijo del vikingo y que se pueda dar desde luego una buena tienda si como que nadie es indispensable entonces lo de Omega bueno si no se puede no hay bronca y pueden encontrar muy buenos retadores ya sea en AW en Impact en AAA o en los independientes de la lucha mexicana la pregunta no da cuenta es necesario que el retador al megacampeonato sea extranjero para darle lucha internacional a tu campeonato si para medir a tu gente con otros luchadores si pero creo que si pones a un Fénix a un Laredo a un Taurus vas a tener una lucha increíble o sea creo que por talento lo estamos parando ahorita tú mismo lo estás diciendo Manu bueno Fénix pues ya está también de más decirlo que es un fenómeno de popularidad en Estados Unidos en Italy específicamente y Taurus en Impact también ya se está convirtiendo en un referente y un personaje sólido o sea por cualquiera ahí de las dos aunque sea un mexicano pero que le esté rompiendo en el extranjero también le puede dar esa proyección internacional es correcto a favor el único problema y me concuerdo totalmente contigo Manu de que la proyección internacional y es lo que busca AAA porque menciono porque incluso este fin de semana estuvieron de visita en Arizona este Vampiro y esta Sexistar y mencionando en las propias redes de AAA de que preparando una próxima visita de AAA no sé si va a ser solamente una convivencia o algo así o va a ser una función tal cual pero pues ya se está agotando el tiempo ¿por qué digo esto? ok qué bueno que AAA pueda hacer funciones en Estados Unidos ya lo hizo en agosto creo que fue muy buena pero ¿y qué pasó con Japón? ¿qué pasó con Colombia? ¿qué pasó con todos estos lugares que iban a visitar como parte de la gira del 30 aniversario? bueno Japón apenas se está abriendo si Fantástica Manía no se hizo este año yo creo que Japón el siguiente año ya es un país que seguramente las dos empresas van a visitar sí pero tú tú dijiste que este año pero ya se dijo te anuncian cinco cosas y hacen dos y dicho por alguien de otra empresa la situación para ir a Japón no es tan sencilla como pareciera vean el hijo del espectro no que ya se iba a Japón no ha podido el hijo de la alegría que iba a invadir a México en NOA iba a invadir NOA exactamente este lo de Colombia sí es lo de Colombia sí se me hace un poco más extraño porque cuando fue triple A a una de las arenas más populares de aquel país sudamericano pues la rompió fue un la verdad algo muy bueno para para la caravana estelar en Bogotá llenó el arena Movistar la arena Movistar exactamente apenas hablando de lucha libre cosa que solo lograba WWE en Colombia llega a triple A y hizo muy buenas muy buenas presentaciones como que siento que apenas están dándole están teniendo agarrando ritmo apenas si viera que ya estamos en septiembre apenas están agarrando el ritmo de sus funciones televisadas aquí en México como que imagino que sería otra vez agarrar el ritmo que se tardaron nueve meses y a lo mejor para el siguiente digo igual no pasa nada para el después de triple manía antes de que se acabe el 2022 y si se puede iniciando el 2023 iniciando con todo y que ahora sí se puedan concretar esos planes de llevar una función de lucha libre de triple A al extranjero porque mira aquí lo tengo este tweet del 17 de septiembre dice hola Diamondbacks hola Arizona nos vemos muy pronto la foto que les mencionaba de vampiro con esta sexista quienes tuvieron una convivencia dentro del del estadio que hubo mariachi aprovechando las fiestas patrias digo que bueno si se logra tener una función de triple A en Estados Unidos que bueno estaría muy muy chido recordemos en esas primeras etapas con Antonio Peña en el 92 al 94 cuantas veces no visitaron California el Sport Arena de Los Ángeles visitaron el Paramount Theater en el en el Madison Square Garden en Nueva York así que llevar esas instancias a la lucha libre triple A sería muy muy bueno para la empresa porque a ellos sí les importa totalmente pues ahora sí la consagración internacional pero también descuidan mucho el producto aquí en México ¿cuántas funciones hemos tenido para televisión este año? este fin de semana tuvimos la segunda parte de Torreón Torreón fue hace que más de 15 días y apenas y ya esperemos que este fin de semana tengamos la primera parte de Ring of Rockstar en la Ribera Maya para ahora sí comprobar que los reportes sean ciertos de que fue una buena función y esperemos que que así sea pero creo que están descuidando de que fue una pachangona fue una pachangona y con sus redes con tanto para los luchadores estar ahí conviviendo con con los huéspedes del hotel o sea de que se la pasaron bien se la pasaron bien es un hay aparte que y que bueno que también haga ese tipo de eventos triple A que se acerque a los aficionados pero te digo o sea como que descuidas tu elenco descuidas tu producto y queriéndote enfocar afuera ¿no? porque también Triple ha tenido buenos reviews o buenas críticas en Estados Unidos pero algo que también hay que destacar y si me lo voy a comentar cuando hablamos del Consejo Mundial en nuestra versión del Semel Informa de que el Westro Observer destacó el aniversario del Consejo Mundial de que de que no uno de los mejores en los últimos años y a triple A tiene mucho rato que no dicen eso que en Estados Unidos digas wow triple manía se voló la barra la última triple manía que destacó en el extranjero siguen teniendo al vikingo en el top 10 bueno pero esa es tu competencia el Pro Western Illustrated que por cierto deberías de sacarnos tu propio top 10 para así tener los verdaderos luchadores espérate a diciembre eso yo aplico la de super luchas yo me espero a final de año te acuerdas cuando hacía sus conteos han incluso sacado su edición especial impresa pero mira como tú tú lo mencionas estamos hablando luego tenemos noticias de triple A pero muchas de esas no son sobre lucha y luego noticias de las cuales la propia triple A no tiene control la lesión de Thunder ya tenemos a Camille lo de Kenny Omega porque te digo el propio Conan dijo o es Fenix o es Omega son las dos sopas que tenemos digo si Fenix no se me hace para nada mala una opción pero también tiene el antecedente de ok si ganase Fenix que va a pasar ya fue mega campeón una vez y solo en todo un año no realizó más que hasta la siguiente triple manía una de una triple manía no me acuerdo que era bien y perderlo contra si no me creo que si era fue contra Kenny Omega con el que cayó así es si digo es por esa parte si es complicado y mira ahorita ya como que se abrió la avenida que vamos a trazar otra línea también va a haber triple manía regia también se anunció no sé si es oficial no he escuchado nada o que noticia tú tienes así que tú que eres un insider de multimedia que se había que se había tenido la plática de hacer otra triple manía regia en el mes de diciembre evidentemente todavía no hay nada oficial en el caso de que se concrete pues ahí tiene a la luchadora de casa a la flamer para ser retadora al reino de reinas pero ya ves que habíamos comentado la semana pasada y no sé si Manuel que también es todo un insider en lucha libre triple A de una posible fecha y sede para guerra de titanes que sería en ciudad madero si no como que dije 17 diciembre no recuerdo bien ahorita que pero bueno que era era por esas esas fechas Manuel extremo tienes alguna información al respecto triple manía regia no no tengo nada de guerra de guerra de titanes 17 diciembre yo había dicho no no tampoco no 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 ahorita toda la la carne la trae triple manía ya la rueda de prensa va a ser en estos días de hecho creo que ya se tardaron un poquito si pero esperemos esperemos buenas noticias esperemos sorpresas sobre todo dicen triple A anuncia 5 después de hacer algunas creo que vienen sorpresas y ojalá si sea porque como que ya fue mucho del consejo mundial de lucha libre y necesitamos también algo fresco algo fresco de triple A sobre todo que haga que todo mundo esté hablando de triple A totalmente de acuerdo pero como lo menciona Juan Covencia desde hace algunos programas porque tenemos así de triple A pero que tenemos lucha tenemos algo no porque dime que función de las que hemos visto a través de las unidades Space ha destacado que función que digas wow esta no la podemos perder esta va a ser recordada ninguna tenemos momentos en triple manía si pero es triple manía porque ni siquiera el rey de reyes fue fue bueno el evento tal cual ah por cierto también una pregunta que hacía la semana pasada Joaquín Valencia y este héroes inmortales héroes inmortales también héroes inmortales era en octubre si ya viene ya viene la ya viene la misa ya viene la prevención pero héroes inmortales de hecho la misa es esta semana no el 5 el 5 el 5 y el 12 es la prevención ni idea voy a tener que preguntarle a mis amigos de triple A a ver si van a hacer algún tipo de ese algún evento de ese la verdad es que tu tarea va a ser buscar información sobre héroes inmortales triple manía regia y guerra de titán sabemos que todo si es necesario llevarle algunas perroquetas a Mollete para que nos suelten la importación lo hacemos hacemos la coperacha croquetas no hombre Mollete come carne come si güey ya mira si te las va a escupir ese pobre Mollete Mollete barrosa negra la buena barra palpams güey por hamburguesas y también antes de que se hagan el short el iba por por su filete no señor cuando era cachorrito lo llevaban a chicken cheese lo cerraban y la hacían su fiesta ahí en oasis aprovechando que le queda cerca la verdad es que triple A está como que ha tenido sus eventos Santillo Torreón viene Guadalajara creo que triple manía tiene que ser el evento de eventos le dejaron la vara muy alta a los del consejo mundial de lucha libre a pesar de que sean estilos diferentes y lo que tú quieras la gente sigue haciendo rivalidad de ellos con ellos aunque ninguno de los dos se topen es como esas esos comentarios no sé de que dices publican no sé se vendieron todos los boletos del consejo mundial de aniversario y nunca falta el de abajo triple A no ha vendido nada así como que tiene que ver una cosa con la otra triple A ya vendió lo mismo que la arena México si teniendo en cuenta que la arena ciudad de México tiene más capacidad 23 exacto 22 al momento triple A ya igualó la cantidad de boletos vendidos de la arena pero muchas cortesías que nos toque una saludos can del mal saludos la zona la zona de plateas y es que estaba viendo el mapa hace un momento y es prácticamente toda la zona todo lo lateral ya también está literalmente eso lo bueno ya voló en vender sí exactamente los lugares buenos ya volaron ese taller es la desventaja con la que ha jugado lucha libre triple A desde hace ya vaya desde hace 10 años que fue la primera ceremonia en este recinto han batallado con eso con la visibilidad en los boletos de preferente y como también en su mapa de la arena de la ciudad de México los dice vista limitada y si me permiten hablar solamente acotar por experiencia propia cuando fue triple A 21 en esa lucha de cabelleras entre Cibar Mético y el hijo del perro aguayo pues conseguí boleto dos horas antes del show y solamente de los más baratos hasta arriba el evento lo tuve que ver en la pantalla porque era de verdad una vista muy muy este muy mala desde el lugar del estadio de los vaqueros pagaste para ver la pantalla en un balcón puedes ver la pantalla oye espérame información de último momento yo que soy un periodista serio y responsable yo lo sé yo lo sé no sé no sé qué tan confiable sea yo no soy periodista ni la secundaria tengo yo no sé qué tan confiable sea la página Tampico Lucha Fan creo que mi amigo Caner Balagán colabora con ellos de la cual Daniel Herreras es fan de esa página es su máxima fuente es su máxima fuente chingue su madre ya es bien tarde ya vámonos oigan espérate dice Tampico Lucha Fan una según declaraciones de Juventud Guerrera dice estoy a la disposición de en una temporada apostar la cabellera por el megacampeonato ya que nunca la he perdido Juve Juicy Carrera Guerrero accionista de lucha central y de español ya está accionista pero mira rápidamente presento llegó al final para los comentarios finales la señorita Daniel Herreras la suavecita hace su presencia con nosotros que te acabaste las botanas del Freedom que era para todos harta limonada harta naranjada dices tú y yo saludándote oye yo desgañitándome saludándote desde arriba perro infeliz y tú ahí con la matraca de los traumas que feo te aventaba papas así de saludos jodido así me viste claro que no inútil oye de hecho hubo mucha prensa de lucha libre que me tomó fotos muchas gracias sé que me adoran yo también los quiero exacto quién sabe quién quién oiga y de qué estaban hablando digo si no es indiscreción yo sé que ya se van pero rápidamente aprovechando que ya llegaste échale échale estábamos hablando de triple A de en qué se tiene que enfocar la empresa hacia su propio producto o sobresalida en el extranjero tú qué opinas por qué decimos esto pues reemplazo de Thunder por Camille y que Omega no puede estar en triple manía aunque pues ahora sí Conan y compañía así lo decían ah pues primero que llegue el vikingo y ya luego platicamos qué te digo muchas cosas Wu échale échale para eso vino sabe algo sabe algo sabe algo final mira finalmente creo que triple A siempre ha marcado la pauta por ese tema siempre ha sido descontento por parte de los luchadores el hecho de que luchadores internacionales tengan foco pero lo hemos platicado muchas veces cuando les han dado cuadro cuando les han dado los títulos los campeonatos ahí andan por la vida cagándola entonces de pronto sabio comentario la verdad pues ¿qué le vamos a hacer? o sea triple A es una empresa internacional que tiene pues de alguna forma tratos con empresas tanto en Japón en Estados Unidos en muchas otras partes y ellos tienen que ver al final por su empresa los luchadores mexicanos desgraciadamente muchas veces tenemos este síndrome del jamaicón y una vez que nos dan algo una vez que se se genera esto no saben cómo comportarse y de pronto pierden el piso y pierden idea de muchas situaciones entonces yo creo que no es que los luchadores mexicanos no estén listos para aportar esos títulos o que no hubiera luchadores o luchadoras mexicanas que pudieran dar muy buenas luchas lo que sí creo es que muchas veces este tipo de compromisos no son sencillos y la empresa espera cosas de un cierto nivel y finalmente ellos tienen que vender su producto al extranjero porque hashtag hay Marvel o sea son cosas que se tienen se tienen que mover a niveles internacionales respecto a la publicidad a la mercadotecnia y tienen que ser atractivos para muchas personas supongo yo que están apostando también por este público que compra el evento fuera de México entonces tienes que darles también cosas que sean familiares y que sean atractivas la verdad es una desgracia que no pueda Benetton de Rosa y lo digo en serio creo que fue una lucha que hasta podríamos decir que idealizamos por mucho tiempo de poder verlas trabajar juntas creo que será un buen encuentro salvo a Joaquín Valencia a mí la neta Camil pues no me llena tanto el ojo no dudo que sea una excelente luchadora pero lo último que yo supe de Camil pues bueno fue cuando vino a revolucionar la lucha libre junto al patrón ahí en Nación patrocinaba queso chicota en Nación exacto entonces pues imagínate ¿qué pasará? yo lo único que digo es miren que llegue el vikingo y platicamos muchachos saludos a los del VIL hola oye por cierto dicen que ya le quitó el apodo a Don Chucho Reyes el padre de más de 20 yo no sé pero de pronto hay cierta luchadora que está siendo programada hartamente nombres Daniela nombres está bien que ya eres la suavecita y ya tu y tu rigor se ha calmado pero en esta mesa queremos nombres señala eso va para el backstage ah bueno hacemos un Patreon pero que paguen por la información pero Dani también hablando de cosas turbias Chessman está programado en este Guadalajara Guadalajara es correcto y hablando de cosas más turbias pues se pasó a la delegación por los canates porque realmente no sucedió como dice el señor Rush al final no pasa nada pasa nada Dani ya para acabar este punto quien tiene que ser el retador de todos los que tú quieras de este universo luchístico quien pone los tutores ahora si la booker de esta triple manía a quien nos pone se va a decir que Mercurio wey contra el Vickies híjole también que Mercurio también está del tamaño pero no de ahí mismo de triple A o de donde tú quieras de donde tú quieras ya sabemos que quieres a su me encantaría que le pudieran dar una oportunidad a a morder pero sabemos que eso no va a suceder la verdad la verdad es que lejos de de esta nueva facción que es refrito de los del Psycho Circus aunque sea segunda versión me gustaría poder verlo en este tipo de enfrentamientos ya por por títulos importantes también se acuerdan hace varios años cuando llegó al front en México que vimos un mano a mano entre Taurus e hijo del vikingo y que salió buenísima esa lucha yo creo que Taurus también sería un retador natural y que podría sacar un lucho no 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 al lado del Vickies así que para mí eso serían mis gallotes perfecto Dani y aprovechando que tengo tu presencia que me honras con ella solamente que calificación le diste al 89 aniversario Joaquín Valencia ya recapacitó ya durmió ya le dimos un abrazo por el boleto que le dieron ayer en Freedom te va a decir 10 10 10 te ardiste más tú yo fui a trabajar discúlpame ay perdóname no no yo fui de aficionado yo soy fanboy ya sé tú eres un fijo fanboy este mira la verdad que bonito se le veía el equipo a lluvia la verdad he de reconocer afortunadamente mi jarochita no llegó disfrazada de Ceci a la de la academia oye Alexis ya ni chingas de veras como le pusieron ese pinche pelo digo sí que es la leona dormida la neta si no 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 pero que bonita chamarra traía ayer Alexis Salazar ah sí guapísimo guapísimo se la chuleé y lo vi al final le dije papi qué rico estás bueno yo no la verdad no tú sí porque ya sabemos Joaco les va a decir cuál es tu madre con dos cajas exacto la verdad es que el evento estuvo muy bueno no mames la lucha de ver al negro navarro y al negro casas fue yo creo que lo mejor de todo el evento sí satánico sí este los profes perdón te preguntaron por el aniversario ah perdón es que yo decía de la de ayer pues me dijo que de la de ayer que no estamos hablando no 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 se dijo y Manuel dijo que ayer se vea muy guapo Alexis Salazar es lo único que sí perdón discúlpame Joaco soy una estúpida después del aniversario yo ya no lo vi güey pregúntenme algo que sepan o sea la de ayer no fue el aniversario no ayer fue el día luchador ajá la de aniversario fue la de la pinche plata ya ya lo siento vengo en droga discúlpenme muchachos bueno señores ya sé de desayunar clonazepam no no es saludable ya sé perdón estás en torreón ¿verdad? es correcto ni te imaginas dónde chingate un lonche a mi salud ya fui a comerme unas como les llaman doraditas o como chingados les llaman acá las doraditas sí sí pero échate un lonche y ahí vas a ver qué cosa tata échate un lonche no lonchate alguien eso es para el backstage pero señores hemos llegado al final de esta bonita edición 123 Manuel Extremo ¿con qué nos quedamos? pues con que ojalá ya nos paguen Consejo Mundial de Lucha Libre por el boletín que les aventamos oye una hora completita Daniela fue cobrar por nosotros ¿te acuerdas que se quedó con el aguinaldo de la mesa de los mar pues fue a cobrar este los favores que se hacen en este en este de los favores que hace el señor de Lucerna no vamos a estar hablando ah eso son otros no porque Daniel no porque Daniel ayer ya fue y ya gastó y se valen limonadas y alitos en el le pagaron le pagaron en especie en especie le salía más barato correcto sí ya sé no este ¿con qué me quedo? pues sí obviamente con un aniversario creo que muy bueno la verdad es que mis respetos para todos los que participaron en él dieron su máximo esfuerzo salvo el nuevo salvo el güero noriega nadie desentonó y de triple A pues nada más estamos a la espera de que ya por favor avienten el cartel completo por favor ¿y cuál es la información de Tampico Lucha Fan? pues esa de que Juventud Guerrera quiere apostar su cabellera por el megacampeonato por la cabellera wey porque nunca lo he perdido mamadas mamadas y así seguirá porque nadie quiere los pinches pelos queriendo qué mamada de esos qué mamada de esos consejos ¿con qué nos quedamos? aparte de que quieres ver a lo jugo disputando el megacampeonato no hombre ¿qué te pasa? no quiero tantito no es así el peps no pues ya insistir ya se hizo el se logró el primer este el primer pronóstico este Camille la campeona contra la Güera Loca seguimos ahí intentando que venga corazón de León Cris Yerico tengo la fe tengo la esperanza sería muy bueno y pues el consejo pues es que ya neta si quieren saber mi opinión regresen regresen después de una pinche hora hablando ya en serio hasta yo me siento mal ya ni yo me la creo estar tirando tanta flor te lo prometo la próxima semana para el 124 no metemos consejo mundial ¿va? si de eso se alimenta este programa tenemos programa de media hora y luego si a cuenta gotas sacamos de triple A exactamente y luego vas a querer sacar otra vez vas a hacer el voto por voto de la noche de campeones no mames no porque por cierto que Kaos le quitó el personaje de Dark Zorro a Dark Zorro ah yo estaba con el pendiente estás con el pendiente tú fuiste pendiente estoy de a quién se lo van a dar dices tú quién será la nueva víctima que diga bueno vamos también a hablar la próxima semana de el regreso tan esperado nadie dijo nunca de Nación Lucha Libre oye Joaco vas a estar presente nos vas a traer el chisme no sé ya la estoy pensando dice que está aquí a 20 minutos de donde vivo si se puede si se puede ya le dio huevo a cruzar el periférico exactamente no sé ahí veremos ahí veremos Daniel Herrarias con su breve participación en este programa ¿con qué te quedas? pues venga la torreón venga la torreón a ver a bandido con eso me quedo porque acá andamos ya ah ya no sé los papostes si ya es mi amigo ya chupan potes hay que mandarle hay que mandarle los programas los como los 25 programas escogen los si quieras donde dice donde se refiere al señor cuando daba positivo cuando estaba en el concepto hay que mandarles esos programas al buen bandido era un joven dirección alguna no pero es que también ese bandido salió como 20 veces positivo de COVID ya güey cuídate tantito ponte el cubrebocas hola yo nada más salí positivo dos veces ah bueno pues con esas dice yo no chupaba postes y otras cosas pero bueno antes de retirarnos les recuerdo que pueden encontrar todo nuestro material a través de su plataforma de podcast favorita principalmente Spotify iTunes y YouTube por favor suscríbanse clasifíquenos pero sobre todo compártanos a través de sus redes sociales para así poder llegar a más aficionados a la lucha libre tanto en México como en otros países de habla hispana gracias a ustedes nos encontramos en lo más escuchado a lo que lucha libre y o West Wing se refiere en Apple Podcast también los invito a que nos sigan en las redes sociales búsquenos en Facebook Twitter Instagram y YouTube como Lucha Central y claro no pueden olvidar de estar luchacendral.com donde encontrarán las noticias más relevantes del deporte de los castarazos tanto en inglés como en español Manuel Extremo es hora de decir adiós muchas gracias Pep gracias a a Joaco Dani te mando un besote ayer te vi de rapidito feliz día de la lucha libre quiero terminar con esto feliz día de la lucha libre del luchador profesional a todos esos luchadores que se entregan en cuerpo y alma a su profesión a los que nada más entrenan dos meses y ya le andan posando a los promotores rateros a los referis que quieren figurarle más con el luchador a los que se sienten diseñadores a todos hasta las areneras a todos muchas felicidades en su día disfrútenlo porque todos hacen la lucha libre a todos menos a Kung Fu Junior a ese no porque ya ni luchadores es tiktokero y aparte come Oreo con mayonesa que vaya no es que ya se andaba muriendo ahora sí parece gato otra vez y ahora ¿por qué? ¿de qué le pasó? que una neumonía algo así si no tienes algo mejor que hacer ahí checa su tiktok cuando tenga cuando tenga sueño y ahí aprovecha pero Joaco Valencia ¿cómo nos despedimos esta semana? pues sí felicidades a en general toda la industria de la lucha libre en México seguimos esperando sus propuestas para cambiar a la industria y que nunca van a llegar a ningún lado claro que sí es el mes de la lucha libre y a esa afición pues disfruten de todas las funciones que puedan ya sea por televisión por streaming si tienen una arena cerca que vaya a tener alguna función pues sí vayan acudan y disfruten y no sean como su servidor de aparatas disfruten de la lucha libre y pues aquí nos vemos la próxima semana mejor dicho nos escuchamos la próxima semana para hablar de lo más importante esperamos un poquito menos del consejo pero bueno a ver a ver qué sale Daniela la suavecita Herrerías ¿cómo nos despedimos? ¿por qué la suavecita? la redimida ya eres amor y paz dejaste el odio en el Caribe mexicano pero bueno nada más te falta ser nada más te falta ser canonizada por Hugo Sabino sí va ya voy a ser su hija también pronto uy dilo de broma dilo de broma bueno no 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 nunca mente muchachos nunca mente eso va a pasar el 15 de octubre no creo bueno quién sabe todo puede suceder no creo oye quién sabe bueno ya vámonos vámonos pues vámonos pues señores muchas gracias por acompañarme en una edición más es un gusto y un honor compartir micrófonos con todos ustedes y a todos los que nos escuchan gracias por invertir o perder su tiempo con nosotros es muy valioso para este equipo pero bueno eso es todo por nuestra parte yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español hasta la próxima if you're listening to this and you haven't visited luchacentral.com it's time to do it luchacentral.com is the online home for Lucha Libre where you can get all of the top news in English and in Spanish find the best curated video content and original content not seen anywhere else find when Lucha Libre events would be happening in your area find photo galleries from top photographers covering Lucha Libre around the world from weekly polls to annual awards seen and read by top executives in all of the major Lucha Libre promotions across the globe and on top of that it's free luchacentral.com your centralized place for all things Lucha Libre and on top of that I'll see you next time and I'll see you next time